Desde el inicio de la Administración, el Gobernador del Estado, Francisco Domínguez, ha impulsado acciones estratégicas con visión a largo plazo, poniendo como centro de su política el respeto a los derechos humanos de las personas. Durante cinco años de gestión, la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Querétaro ha privilegiado la capacitación, formación y profesionalización de todo el personal penitenciario. Se impulsaron acciones estratégicas que lo catapultaron como el mejor a nivel nacional por tres años consecutivos en respeto a los derechos humanos, de acuerdo al Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria que realiza anualmente la CNDH. Además, la organización internacional World Justice Project, en su estudio Índice de Estado de Derecho en México 2018 y 2020-2021, lo destacó como el más seguro y respetuoso de los derechos humanos a nivel nacional. Lo anterior dista mucho del séptimo lugar que ocupaba Querétaro en 2015, cuando los centros no usaban de las condiciones propicias para ofrecer una estancia digna. Sin embargo, con el Plan de Infraestructura, formación de operadores y acciones específicas, se revirtió esa situación y actualmente se cuenta con un sistema penitenciario sin precedentes. Aunado a esto, atendiendo el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 y alineándose al cuarto eje rector, Querétaro Seguro, la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Querétaro, en colaboración con la Comisión Estatal de Infraestructura, crearon el Instituto del Servicio Profesional de Carrera Penitenciaria. Este inmueble permite responder a los servicios de justicia con personal calificado, ofertando y otorgando servicios de formación, capacitación y profesionalización a los aspirantes de nuevo ingreso y servidores públicos de la institución, así como a particulares e instituciones de los sectores social y privado en materia de seguridad y reinserción social. Creado con el objetivo de materializar el modelo de profesionalización a través de una formación especializada de conocimientos, habilidades y aptitudes del personal del sistema penitenciario, que permita prever o resolver problemáticas concretas en el ejercicio de sus facultades legales. Actualmente, el total del personal de seguridad ha cumplido su proceso de formación bajo el Servicio Profesional de Carrera Penitenciaria, que ha establecido como base fundamental la regulación de los procesos de convocatoria, reclutamiento, selección, certificación, formación inicial única, ingreso, formación continua y permanencia. Así, los elementos operativos en su totalidad dan cumplimiento a la formación inicial, a las evaluaciones de competencias básicas de la función, evaluaciones del desempeño y control de confianza. Actualmente, el 100% del personal de seguridad cuenta con su Certificado Único Policial, CUP, un logro vigente único a nivel nacional. El Instituto de Servicio Profesional de Carrera Penitenciaria cuenta con espacios adecuados para operar con un alto nivel de formación inicial y continua, además de un auditorio con capacidad para 120 personas, comedor con capacidad para 71 personas, áreas administrativas, zonas de estudio, dormitorios para mujeres y hombres con capacidad para 40 personas cada uno y tres aulas. Con este edificio, se robustece la infraestructura de la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Querétaro y se mantiene a la vanguardia como una institución ocupada en la formación y profesionalización de su personal, en aras a continuar siendo referente nacional en el trato digno y respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Querétaro, Orgullo de México.